Y esto es un auténtico, tierra de Juárez Y saludamos a toda nuestra gente de Río Alumbrado Radicado allá en Santa María, California Échale balas, paisano Y nos vamos bailando con toda nuestra gente Radicado en Mañadero y en San Quintín Échale balas, paisano El saludo para el Copa Chalino González Leal De Santiago Petlacala, Oaxaca Música Y el saludo es para toda nuestra gente Que radica allá en Oxnard, California En Santa María Y hasta Salinas, California, paisano Que va el saludo Hay para el Copa Bernardino González Que radica en Santa María, California Música Eso, eso Y nos vamos bailando Música Allá con los paisanos De San Martín, Pérez, Bogotá Música Y hasta Chiñón, Pérez Música Y saludamos A toda la gente del Cerro del Aire Oaxaca Música 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 Música